Música 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 Ejeje que onda ferro como estan crees un mate un bate de chayanne este viene con extra sabor pipi bienvenidos a otro episodio de como dice el dicho el capitulo que voy a reaccionar se llama dar para recibir y literal me lo enviaron cientos de veces para ser mas exactos 145 mil 985 veces re preciso era viste la calculadora humana pero antes de empezar te quiero recomendar una aplicación que la utilizan mas de 50 millones de personas que funciona tanto para Android como para IOS la aplicación se llama Doctor Phone y ofrece soluciones para todo tipo de problemas pipi y me olvido de decirte que tiene mas de 153 millones de descargas bueno 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 picada la aplicación les cuento un poco mas con Doctor Phone podes hacer las siguientes cosas primero y principal la recuperación de datos transferir los mensajes de Whatsapp entre dos dispositivos administrar tus datos reparación del sistema podes arreglar múltiples errores pasar datos de un teléfono a otro respaldar los datos de tu celular y hablando de datos los borra permanentemente es decir haz una limpiecita te va a reír los datos permanentemente y este es el punto en donde decís bueno Doctor Phone hace de todo un poco mas y te hace una tortilla de papa viste y por si fuera poco hay una función muy interesante esto permite cambiar la ubicación de tu dispositivo IOS osea como que teletransportas el GPS de un lugar a otro cambias la ubicación hacia donde vos quieras esto funciona muy bien con aplicaciones o juegos basados en la ubicación como por ejemplo pokemon go capaz no se no hay mas pokemon en tu zona o queres coleccionarlos mas lejos de tu area entonces con Doctor Phone vas a ser capaz de ir a donde vos quieras sin moverte de tu casa osea desde donde estes para mio asi que nada me parece una aplicación muy flama pota y que me atrevo a decir a todo no funcionaria y esto no queda aca porque les tengo un regalito presten atencion con el codigo que estan viendo ahora mismo en pantalla pueden disfrutar de un 20% de descuento en todas las licencias de Doctor Phone y donde canjeo el codigo con 20% de descuento nicosilla que hablaba re duro viste en el primer comentario y en la descripcion te voy a estar dejando un link unico para que tengas Doctor Phone en tu dispositivo mi rey mi reina y ademas no les voy a mentir me ayudan un montonazo si se lo descargan asi que ya saben guachines pasemos con la reaccion pero bueno para antes de arrancar te quiero invitar a un mate y por supuesto que te suscribas al canal pipi forma parte de la familia noblera mas peorita no de youtube sino del mundo gracias por suscribirte maestro maestra adentro capitulo ay no es que neto hubieran visto la bolsa que traia ahora yo creo que facil ha de haber costado como unos 20 o 30 ah para para el dicho es dar para recibir no es dar sino pedir yo pense que era dar para recibir no mas mas largo el dicho dale con la tal paula oye si tanto te gustan sus cosas deberías de ponerte a trabajar bueno 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 pero tenso ahi el almuerzo el desayuno familiar eh osea para me imagino que eso es un almuerzo porque madre mia asi tremendo platote viste no creo que sea desayuno igual tienen que ver mis desayunos pipis eh esto es mi desayuno no hay nada mas si amiga es que eso es increible el regalo de cumpleaños se fue a nueva york y que crees que haya tenido que hacer para eso bueno ahi hablando mal de alguien viste pero bueno el regalo de cumpleaños se fue a nueva york madre santa y yo contento cuando me voy a la placita con la esquina a nueva york mi me hace regalo de cumpleaños eh a mi me siguen regalando medios sabes que creo que es algo asi como una sugar baby pues de seguro si hace eso eh yo creo claro porque osea mira yo te lo resumo viste estaba hablando mal de una chica que se fue a nueva york pero con un hombre entonces estan diciendo de que bueno de ahi salio el viaje viste de esa relacion oye que bonita tu bolsa se ve que te da super bien en el trabajo eh me la regalaran re obvia viste ay que bonita bolsa se ve que te va super bien en tu trabajo onda yo tambien quiero trabajar de eso sera que esta es la chica que se fue a nueva york amigos re tensa la charla viste si te la regalaron entonces se ve que te quieren muchisimo ay no te preocupes ya algun dia tendras a alguien que te quiera asi si es un regalo de alguien que la quiere pero bueno que voy a decir que no si alguien viene y te dice chequense a nueva york conmigo te pago todo eh vos le vas a decir que no amigo antes que termine la pregunta que te dice a nueva york yo le decís que si viste ya esta hasta arriba del avion sabes que amiga mejor ya me voy ay Tania no estas asi quédate jaja Tania tipo envidiosa osea que onda con la gente asi envidiosa viste tipo esa piba le iba bien se fue a nueva york ahi con bolsito nuevo lo trae en modo envidia viste disculpa por tener a alguien que me quiere y me lleva a nueva york oye si queria platicar contigo no sabes de algun amigo que me pueda conseguir asi un trabajo ah bueno amigos para dejame tranquila que me venis ciego niña desde la universidad para un poco re pensada viste se le pegaba ahi se le pegaba como plasticola no la dejaba ni sacarse un moco si te das cuenta que tu tambien te puedes conseguir tus propios sugar daddies mi sugar que? los sugar daddies encima dice los sugar que? que no sabias amiga existen los lechuga daddies los lechuga daddies jajaja ah claro yo estoy viendo de lejos como la amiga se sube ahi al carro de un señor bastante grande no? asi que esos son los lechuga daddies yo pensé que eran padres vendiendo lechuga antes tenia conocimiento de todo solo tienes que registrate en esta aplicacion no en serio? siiii es muy facil una aplicacion de lechuga daddies? what? osea yo pensé que era una no se como que conocias a alguien y bueno no se ahi se va dando la relacion no? pero wey habia una aplicacion cuantos kilos de lechuga daddies queres? solo tienes que crear tu perfil le dices que es lo que estas buscando que tipo de regalos te gustaría recibir ah bueno pero es un tremendo facebook tu aplicacion amiga es que literal yo pensé que no se te conoces con alguien por ahi no 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 se onda asi no mas no no willy es una aplicacion generalmente hacen los episodios basados en la vida real existe esa aplicacion? salir con alguien que no tiene dinero y que no te puedes divertir que es flojera no? efe en los comentarios por todos los soldados caidos que no tenemos un peso le da flojera la pura amigo re mala gente era y si luego me andan pidiendo que haga cosas que no quiero no le dices que no y ya? osea le dices que no y listo viste esta bien si suena logico el tema es que bueno hay gente que de ahi 30 vueltas esto y como que no arranca viste hay gente loca amiga tened cuidado cuando te metes para tu informacion me fue super bien si encontre un super trabajo un super trabajo sabes como te llama el trabajo? Donald Trump contacto con super millonario tenia amiga como te llama la aplicacion? es para mi eh? es para una amiga de que va a ser tu trabajo mi vida? tiene que ver mucho a lo que me dedico mas a esto de la publicidad ay no pero tiene que ver con lo que yo estudie con la publicidad jaime bueno jaime nada que ver viste estaba viendo el perfil de un tan jaime dice que era de publicidad la mamá cualquiera parece que ya tengo el trabajo y nada mas me dice que mande unos datos no pero tan rapido Willy este registraste hace cuantos? en menos de 20 minutos pero por favor encima de la aplicacion se llama sugar love sin nombre es recurse viste? te sacaste la loteria si te contara por todo lo que tengo que pasar para conseguirme a un galan como el tuyo para galan escuchame ya no le vi bien la cara al galan y mira que yo no tengo problema decirte si es un hombre fachero o no me parece fachero pero bueno me esta subiendo la expectativa espero a ver mínimo no sea un Brad Pitt míralo es muy guapo viste muy bien es educado tiene muchisimo dinero como definis a alguien que es educado tan solo viéndole la foto viste osea vio la foto no 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 re educado eh aparte tiene muchisimo dinero pero si viste una foto mamá como si fuera que lo conoce hace 20 años viste quiero comentarte si siempre si vamos a hacer el proyecto juntas ay mira yo pensé que estabas con tu nueva amiguita uy amigo re toxica amiga boludo siempre pone un palo ahi en la rueda de la bici viste siempre una traba amiga eh 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 disculpame esta amiga bastante toxica que se enoja por todo respira y se enoja estoy pensandolo pero en salir con alguien que conoce en esta aplicacion espérate como como si fuera que no se pase un perro en la calle y lo dejo ahi viste como vas a salir con alguien que conoce en una aplicacion a ver querida 2021 casi 2022 vamos que no es cosa de otro mundo estamos en marte estamos en planeta tierra mejor y la dejamos eh yo venia a contarte algo pero asi no se puede bye vamos a ser sincero la viva fue de buena onda contarle a su mejor amiga el proyecto que el proyecto se llama Jaime pero bueno ahi ella siempre metiendo el palo en la rueda de la bici truncó todo asi es perdon no quise decir eso es solo que a ver ya que que me preocupo por ti si te pasa algo tienes razon tambien eh y si te pasa algo esa gran incognita no porque vamos lo conoces mediante la aplicacion pero bueno anda a saber quien es me encanta como la otra amiga dijo no no sigues re educado viste una foto del lechuga daddy como vas a saber si eres educado o no querida yo digo ese pato es re buena onda capaz que el tipo asesina a sapos entende de un loco total no crees que esta siendo muy invasivo es que ves ya te pagó todo pues algo ha de querer a cambio bueno 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 aceleró bastante el trámite el lechuga daddy eh ya le pagó todo ahi hizo todo el depósito si no queres que nos veamos no pasa nada sospechos antes de continuar pipi quiero enviar dos agradecimientos muy grandes para chisi y para carlos221pro por formar parte de la comunidad de patrio bueno igual pipi ya les agradecí a ustedes hace unos días pero les prometí que iban a salir mencionados asi que muchisimas gracias por su aporte Willy me ayudan un monton para los proyectos del segundo canal que por cierto si no sabes tengo un segundo canal que trata de viajes asi que nada gracias por el aporte guacho eso no tengan duda que estoy re agradecido si quieren formar parte de la comunidad de patrio y obviamente obtener beneficios del canal como que tu nombre aparezca al final de los videos que te ayude con tu canal de youtube etc etc les dejo el link en la descripcion asi le den un vistazo y si las copas les gusta se suman ahi tambien les dejo el link del segundo canal obviamente en la descripcion para que vean de que tratan los proyectos continuemos a donde vas? a trabajar o que? trabajas en un table o que? ya bajale si? ya bajale si? acaso una no se puede producir para ir al trabajo? paula pero sos entrenadora de futbol como vas a ser vestida asi? 2021 tonta ponete la moda jajaja nada que ver no porque nosotras si estemos a la moda y tu no? quiere decir que te vamos a imitar hola moda aguanta moda hola si? louis witton no 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 disculpa no tengo tiempo para tu ropa mediocre jajaja idiota quien te comiste tolche capana? buenas tardes ya tiene reservacion? vengo con el señor jaime urrutia sigame por favor sigame por favor como si fuera que van a ir a la suite presidencial seguro que si pa que habla el pedo? seguro que van a ir a la suite presidencial porque el viejo? uuuh arieta? si encantado por favor amigos el de los x men que no me acuerdo como se llama pero es este asi igual bueno 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 conocemos al jaime williamer me da muchisimo gusto que te hayas decidido a venir recibiste bien el depósito? ay si si muchísimas gracias ay no 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 sabes que? te faltó 10 centavos tiene que estar todo completico eh? se ponia tipo 10 centavos viste? huli de cuando fue el depósito eh? ojo ojo jota pecero que quieres tomar? una cindor una cindor iban a un bar a tomar una cindor re grasa jajajaja quiero una leche lamartona jajajaja que perro lamartona te acuerdas? es que de verdad no entiendo como la apoyas porque tambien es mi hija pero ni siquiera sabes en que trabaja que no te preocupa? claro es como que no le quiere bajar los ánimos viste? consiguió trabajo nuevo no sabemos de que es pero no consiguió trabajo nuevo asi que hermanita no te preocupes tiene que ser buena con tu hermana que despues vamos te va a dar un pasaje de white gratis si hubieras visto el vestidito con el que salio a trabajar vas a hacer ese ambiente de los trabajos de publicidad y mercadotecnia bueno señora si usted supiera nomas si usted supiera que fue a comprar una lechuga daddy como no van a saber lo que es el lechuga daddy? es obvio el remolacha daddy poriendo por esa idea que esta genial en serio Tommy necesita seguir estudiando eh paraa Tommy necesita seguir estudiando bueno no todos corremos con la misma suerte vio? asi nomas lo dijo viste? estudiar pa pendejos eso bueno señor se mete un isopo a la oreja saca 100 dolares viste? bueno hay que averiguarlo puedo hablar con un amigo para ver si puedes entrar a trabajar a su agencia no no de verdad como crees muchas gracias acomodo? acomodo.com? lo que es tener contacto no willy? que grande amiga la esta pegando dale pa delante oye 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 de estas oportunidades no vas a tener siempre para Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Chef Besos igual se parece a Chef Besos eh para, 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 para para, 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 para toma 10 mil dolares es en serio? la verdad es que fue todo un caballero conmigo va a conversar algo que, 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 que tu pila que lo beso? entre que esta lavarropa ahi a 38 mil millones de revoluciones por hora y que yo estoy ahi medio que que no escucho viste que es esa cosa mia no se lo que dijo eh pero bueno ahi si vamos pa delante lavarropa de este video tiro por la ventana eres toda una sugar baby hola la toxic llegó la amiga toxic por un lado tenia razon no? onda tened cuidado con quien te metes en esta aplicacion pero por otro lado bastante intensa la amiga dejala ser felipe bueno Jaime es todo un caballero y ni siquiera esta interesado en el sexo por ahora amiga por ahora amiga eh? ya vas a ver ya te vas a dar cuenta amiga me vas a dar miedo eh? igual willy vamos a ser sincero tiene razon tenes que tener cuidado tenes que agarrar las cosas con pinzas al willy no lo conoces bien y me sigo acordando de la amiga vio la foto todo un hombre educado eh? un caballero eh? un caballero de zodiaco le queda corto decirle si hola? una sorpresa? ahorita a ver estoy entre tres posibles cosas le compro un auto le compro un departamento en el burj califa o le compro un huevo kinder tan caro los huevo kinder amigo eh? si alguien te regala un huevo kinder te quiere no te quiere te ama ojo que tal aqui? no mori si esta muy bonito pero y donde es? esta mostrando algo? o le regalo el teléfono porque no veo un sorongo? produccion un poquito mas de zoom viste? los espectadores normales sin ojo bionico no podemos ver nene si? la cuenta por favor en seguida nene la cuenta por favor te hago una consulta pibe? escuchame vos que la tenia clara con todo esto de las criptomanes y eso aceptan bitcoin re ganado viste ahorita me gusta tenerlo como estudio vengo aqui cuando me quiero relajar que vista tan hermosa eh? que vista tan hermosa eh? la vista Perro, ¿dónde vivís? Mucha plata, mucha plata, pero, escúchame Seguís en Latinoamérica, papá, ¿eh? ¿Por qué no estás en Europa, eh? No se compara nada con la vista que tengo ahora yo Ojalá y pueda tener un departamento así algún día No se compara nada con la vista que tengo ahora yo Ay, no, Jaime, ¿estás bien? ¿Ves bien? ¿Cuántos dedos tengo? No entendía nada, se lo tomaba literal, ¿viste? Pero, Willy, me da intriga la vista Es que no me imagino que debe tener enfrente O sea, el Lionel Messi entrenando ahí en una cancha Bueno, mientras puedes venir aquí cuando quieras Está bien, pero, ¿por qué no me abrazas? Era recicote, ¿viste? Amigos, ese abrazo fue muy incómodo Un abrazo de momia le dio ahí todo más duro, más tieso Y me salió comenté un capítulo así, bastante similar Que no me acuerdo cómo se llama Si a Teresina le gusta seducir a sus alumnos Si no lo viste, te lo dejo por acá arriba, ¿eh? Muy parecido Bueno, ahora te voy a hacer algo que te va a gustar Hamburguisita A ver si le toquen, me va a gustar Pero bueno, tengo un sándwich en marcha Un sándwich de mi nariz a completo Unas empanadas ahí de la Argentina ¿Cómo que no es? ¿Cómo ni queso ahí? ¿Carnes, pollo, roquefort? No me caes duda de que eres un hombre con muchos talentos Jale un poco, Jaime ¿Qué está comiendo? Estoy tragando ahí el fideo, ¿bolo? Es que fue el que había encajado un mes, ¿viste? Y para dejar los fideos todos acá, ¿bolo? Y es que... Aquí, bueno, las cosas son más calmas, ¿no? Sí, ya, ya, entiendo Hay que llevar las cosas con más calma, le dice Amiga, decíle que estás comiendo, que tenés hambre No le digas que vayamos más despacio Decíle, ¡pará, flaco, roja que estoy tragando! ¿Qué crees que te dejes ahí todos fideos en la garganta? Se me olvidó que mañana tengo una junta muy importante Y ya es muy tarde Si quieres te llevo a tu casa Se rompe el día encima, ¿viste? ¿No le quiso dar un beso? Bueno, no, no, me tengo que ir, tengo una junta re importante mañana Pero Jaime, son las 5 de la tarde ¿De qué junta me hablás? ¡Me duermo temprano! Las 6 de la tarde Igual no supera, le quería dar un beso con todos los fideos en la boca Bueno, Jaime, ¿qué gustito te carga? ¡Va a ser! Ahí, un coche deportivo, un Porsche, Jaime ¡Tronca palanca, eh! Y uno ahí con una bici playera La amarilla esa que tengo en el metalport Oye, pero espérate tantito ¿En serio no estás enojado? No, no, solo que estoy un poco cansado Solo que estoy un poco cansado Pero mira, ya lo vas a entender Yo solamente quería salvarte Porque te ibas a ahogar con los fideos en la garganta Entonces yo quería meterte la lengua hasta el fondo Para poder, para que te recuperes ¿Vos me entiendes, no? Esa excusa Hola, buenas noches ¿Cómo te fue en el trabajo? Ay, oye, ¿y tú qué haces desperta a estas horas? ¡Ah! ¡Re bien, hermana! Pero no te das una idea Me fue excelente Comí unos fideos ¡Qué bien que cocinan ahí en ese restauranteo! Muy bien No pude terminar el plástico, la hermanita Pero me fue de 10 ¿Quién era ese señor con el que estabas? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién? Yo no le digo ningún señor, ¿eh? ¿Qué decís? Ah, no, ¿y ese auto negro y ese señor que te abrió la puerta? Oye, amiga, X, ¿te confundiste? Ese no era yo Con el que te estabas besuqueando Ay, nadie Nadie ¿Es tu jefe? ¿Nadie? ¿Acaso dijiste? ¡Nadie! Amiga, le hubieras pedido un autógrafo O tu sugar daddy Ay, ya, sí, buenas noches, por si nada Ay, amiga, pero hacete respetar No se dice sugar daddy Se dice lechuga daddy Dios Hay gente hoy en día que no sabe pronunciar las cosas Por favor, dime que eso no es cierto, hija Ay, ya, mamá Entonces, si te digo la verdad, no me creerían Vamos, arrancamos la mañana, ¿eh? Ahí el desayuno Ya arrancamos a los altos Arrancamos ya las discusiones Ay, cómo va a ser el día, ¿eh? ¡Aaah! Están muertes peleando ¿Tú crees que él te va a valorar? Él solamente te da dinero para que te apuestes con él Ustedes no lo conocen A ver, puede ser que no De la vez puede ser que el de Reci ¿Para que está en esa aplicación entonces, Willy? Bueno, o sea, que no entiendo nunca Entre alguna de esas Pero bueno, todo apunta a eso, ¿no? ¿Para querer eso, no? Jaime es todo un caballero Me va a ayudar a no tener una vida así de fracasada como ustedes Adiós Caballero Bueno, 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 bueno Tan caballero no, ¿eh? Escuchame Se quiso dar un beso cuando estabas tragando ahí los cuidados humanos No lo veo muy caballero Es una situación complicada Sí, lo es Sí Sí, mirá, che Es todo un tema Bueno, ¿quién tiene hambre? El día de la manibola Ah, sí, sí Todo un tema Es un tema Hay que charlarlo No sé qué tan seria va a ser esta relación ¿Podemos urbanizar? ¿Puedo ser tu novia? Mi amigo, estos dos se comieron la película, ¿eh? La película ahí es subtitulada en 4K ¿Qué le pasa? ¿Y me puedes presentar a... Me encanta para que ponen la música ahí tipo dramática? Como si hubieran encontrado, no sé, al asesino Al menos no tenía fideo en la boca, Willy La verdad yo te amo y haría lo que sea Yo también, yo también Se conocen hace 3 días ¿De qué amor me hablás? ¿De dónde se aman? ¿De dónde se aman? ¿De dónde se aman? A mí igual el chabón como que no me cierra mucho, ¿eh? Hay algo ahí Te amo mucho La verdad es que me encanta Amigo, ese p*** Mudo tieso, mudo momia, mudo duro ¿Qué pasa, señora? ¡Activa ese! ¡Hola, hola, hola! No, está en la DJ Te amo mucho Y el tipo Toma el emoji, viste, el cabeza de piedra ¿Estás escuchando? Perdón, así de... ¿Eh? Uy, perdón Yo duermo con los ojos abiertos ¿Conocen a alguien que duerma con los ojos abiertos? Yo llego a ver a alguien durmiendo ahí Le haces así, viste, no hace nada Yo me c***o del susto Es que me acuerdo que tengo mucho trabajo ¿Tú te puedes quedar y si quieres mañana mando un taxi para que te lleve a la universidad? ¿Pero de qué trabajas, Willy? ¿Tanto hay? Tengo mucho trabajo ¿Qué sos piloto de avión? ¿Tienes que viajar a Dubái tres veces en el día? Es que no entiendo, viste Ándale, llévame tú No creo que sea buena idea Tengo mucho que hacer No, no, es que no creo que sea buena idea Toma, comprate un auto Andar a la universidad tranquila Después me dice Comprate el modelo que vos quieras, eh Pero por favor, que sea Mercedes BMW, Audi, alguno de eso, viste Tienes que estar a la altura, mija Oye, ¿cómo me dijiste que sea apellida Jaime? Un rú, tía Es que aquí tengo un amigo que sea apellida igual Y sale con su familia Ajá, ajá Ok, ok, ok ¿Cómo sigue esta situación? Jaime Urrutia, oh, bueno, bueno A ver Claro, Carlos Sí, es él No puede ser su familia Él me dijo que estaba viudo Ah, Willy tenía familia ¿Cuántos hijos tiene? 28 hijos Bueno, no van a dar hijos Tenía vida Familia con hijos Le vas a presentar a su hijo Y le voy a decir toda la verdad Él está en la universidad Pero es lo último en lo que te ayudo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Puedes australia en auto? Para un poco Menos favores, viste Oye, tú eres hijo de Jaime Urrutia? Ajá El empresario Sí, por Sí, por ¿Me puede dejar comer tranquilo? Tengo media hora pa' comer Y me vienen a vlog Rente social era el tipo, viste Amigo, yo estoy muy retodeado, hombre, amigo Una y media de la tarde Mal acostumbre de grabar y no comer nada Es que la verdad Yo admiro un buen Su empresa y todo lo que ha hecho No, bueno, es que mirá Vos sos mi hijo Yo tenía que decir Vos sos mi hijo Le decía así, viste Me presento, soy tu madrastra Te lo puedo presentar si quieres Hoy vamos a ir a cenar al restaurante De uno de sus amigos Vamos y platicamos Así nomás, viste Confiamos en una de conocidas Sí, sí No, tranqui Es más, quería ir en auto Tomá la llave, no, tranqui Quería la llave de la casa Pero tomá la llave de la casa Por si no, estamos pasadas, eh Sentiste como en tu casa ¿Qué confianza? Yo por ahí no paso ¿Cómo están? Espero que no les moleste Pero invité a una amiga Para cenar con nosotros Papá, mamá, ella es Ariadna La traía a la cena, amigo La cara del chabón, tipo Yo te conozco a algún lado Pero sé cómo es eso De invitar a desconocidos Así como si nada A una cena familiar Como muy normal Ok ¿Quieres decir Qué estás haciendo aquí? Conocí a tu hijo Y me cayó muy bien Fíjate Conocí a tu hijo Ahí por casualidad Casualidades de la vida Que me lo crucé Y le dije Vos sos hijo de Jaime Ay, sos igual Así conocí a tu hijo Suéctame O grito ¿Gritas? Mato Se puso bastante tenso Todo esto, eh Madre santa Que no todo es color de rosas ¿Viste? Bueno, tu amiga también Te lo había advertido Te le cuida Donde te metes Con quien te metes Y yo ya en un principio Pensé que tipo era re narco Y nada, era esto Nomás decía El tipo tenía familia Perdóname Mi papá No es así No sé qué le pasó Oye ¿Qué pasa? Pensé que te gustaba Eh, no sé Pará Si estás muy lindo Estás muy fachero Todo lo que vos quieras Pero bueno Willy Escúchame Nos conocimos hace cuánto Una hora y media Para un poco No acelero un poco Las cosas Madre santa La familia esta, eh Quieren ir todos rápido A los bifes Gracias Una tiene que estar preparada Para este tipo de cosas Cuando entras a la aplicación No, no Tú nunca me dijiste nada de eso Amiga, o sea No puedes ser tan tonta Tenías que leer el manual De instrucciones De la aplicación Ahí el manual de instrucciones Viste Cuidado Te puedes cruzar con gente Con familia Por lo menos espero que René Tenga el valor De poder confrontar a su papá Esto no se puede quedar así O sea, Willy ¿Te das cuenta? La amiga usa la aplicación Para hacer sus cosas Mientras que ella usó la aplicación Para hacer sus cosas Y la vez se enamoró Le salió el tiro por la culata Que ella necesitaba money Yo te estoy viendo enamorando Él me dijo que estaba soltero Ay, por favor Estás en la aplicación de Sugarlob Buscando quien te mantenga arrastrada Arrastrada ¿Por qué? ¿Qué necesidad de decir así, no, amigo? Aparte dijo Sugarlob O sea, tal vez no se va a pronunciar De Sugarlob Es un asco de persona ¿Ella también? O sea, es dos por uno Está re cretino, viste Era la más soberbia del mundo Y hablando de soberbios En el capítulo anterior que comenté Se llama el pibe soberbio El pibe agrandado Así que Pipi Anda a verlo Te lo dejo por acá Ey, tú eres la amiga de René, ¿verdad? No, fui la amante de su esposo Ay, re de una, viste La señora fue a trotar ahí, tranqui No, fui la amante de su esposo Se le secó la transpiración en un momento a la señora Yo nunca estuve con él por dinero Él para empezar me mintió Me dijo que estaba viudo Y me decía que me quería Ay, Mayatra, viste Llegando en el deportivo ¿Qué carajos? Buena situación, amigo Ahí baja Jaime A ver, a ver El trabajo de los X-Men ¿Cómo le fue? Traime una rebenada de pastel De chocolate Eso es buenísimo, eh Amiga Pastel de chocolate Voy a tener que ir ahí Por la combi completa Dame todo el menú Sí Bueno, resumen Así resumido, viste Resulta que pasaron como seis meses Se ponen un carterito, viste Seis meses después Se borraja Jaime de su vida Y ahora quedó para otro trabajo Así que, final feliz, papi Adoro los finales felices Así que bueno, pipis Hasta acá el capítulo noblero de hoy Si quieren ver más episodios Les dejo el link en la descripción Una lista de reproducción completa Con todos los capítulos nobleros Oh, mira También te lo estoy dejando por acá Una tarjetita ahí Para que hagas clic Y veas todos los capítulos que vos quieras Y es para una maratón de fin de semana Así que bueno Me voy despidiendo Nos vemos en unos días Y si quieren tenéis una vueltita por el segundo canal Que estoy subiendo videos de viaje Que sea ahí un videito por semana Estamos subiendo Así que bueno, pipis No se olviden de tomar mucha lechuga Lechuga, David No se olviden de comer mucha agua Hasta luego Un mate por ustedes Chau